Queremos tratar de dar ese mismo mensaje de que hay que vencer la apatía, hay que vencer la resignación. La gente tiene que participar en este proceso, tiene que ser parte igualmente de su destino, tiene que ser parte de la toma de decisiones y comenzando hoy cambiando este ayuntamiento para ponerlo al servicio de la gente como hemos planteado durante toda la campaña.